Música Que tal amigos espero que se encuentren bastante bien el dia de hoy Y hoy me siento muy emocionado porque ya por fin vamos a poder jugar este juego Y de una vez les voy diciendo que no se cuanto dure cada episodio Ya que quiero disfrutar al maximo del juego Hacer misiones secundarias, misiones principales y pues basicamente explorar todo Y pues ya, recuerda suscribirte y comentar Comenzamos Ese es Gohan Siiii Que recuerdos Goku esta concentrado La música Me gusta muchisimo eh, que recuerdos, que recuerdos chicos Yikolo 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 La música, los graficos, todo Y a ver, ahi dice Que hace cada botón Osea que accion hace cada botón Guardia, explosión, moverse, mover arriba, abajo Yikolo Acelerar Superpropulsión Superpropulsión Yikolo Comenzamos Yikolo 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 Golpea Chicos me siento muy emocionado Dios O sea los gráficos Todo, 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 todo Las voces Me hubiera gustado que estuviera en español Pero fuera de ahí excelente Le pongo un 10 Venga, venga, venga Dios Las ráfagas O sea las ráfagas están super cool Todo, todo Ok, ganamos Una A Alguien que me explique La A aquí en los juegos significa que Lo hiciste súper bien, ¿no? O es la S Oh Que épico, no manches Que épico Oh Piguetta Ah Detén la invasión, Saiyajin Eso haremos Eso Planeaba dominar el mundo Han pasado 5 años Desde aquella victoria Wow El fondo, eh chicos El fondo Ahí alcanzo a ver a Chaos A Ten Shin Han Krillin Goku, Picoro Y Yamcha Y Chaos otra vez Ah no, Gohan 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 Que es en medio de Goku y Picoro Si, si escoja Raditz Hermano de Goku Y se queda pensando Veguetta y Nappa Veguetta y Nappa Si te rompiste de nuevo Te haré Te mataré Espera Yo solo me recordo Algo Creo que mi hermano Kakarot Fuimos enviados a un planeta diferente, espero que todavía está ahí. Tienes un hermano? No pensé que hay ningún Saiyans que hay en el resto de nosotros. Si nos acompaña, el resto del universo será nuestro en no tiempo. El hecho de que es tu hermano no me llena con confianza. ¿Qué planeta fue enviado a él? Creo que se llama la Tierra. Pero ahora que pienso en ello, no he escuchado nada de él tomando control de ello. ¡Dios, Kakarot! ¿Qué diablos está haciendo? Ataque de los Saiyans. Goku, ahí está. Y sí, ¿eh? ¿Qué recuerdas con Piccolo? Sí, un hombre que iba a llamar Piccolo. ¿Piccolo? Sí, bueno, él se llamaba Piccolo Daimaku. Y él era un verdadero hombre. Él es el más fuerte hombre que he vivido en toda mi vida. No creo que nadie me ha dado más fuerte que él. Recuerdo muy bien todo. Espero que más adelante agreguen el DLC de Goku pequeño. Sería libre de combatir a alguien así. Sabes, supongo que estarías bien si te entrenas un poco. No creo que la mamá me gustaría mucho. ¡Ah! ¡Es cierto! Estoy cambiando de poco a poco los textos para que ustedes también lo puedan leer. Si gustan. Ah, creo. ¿Qué todo necesitaba de nuevo? Oh, creo que quería pescado y manzanas, papá. ¡Oh, sí, bien! Vamos a ver si no podemos encontrar unas apelos o... Ok, voy a ver. No, seguro que está lleno de energía. Aunque... A ver. Con redes de campo. Ok. Ya. Objetos de campo. Ajá. Lo tienes que acercarte y lo cogerás automáticamente. Ajá. Oprimirme. Perfecto. Tamam. Perfecto, pues. Me gusta este juego porque tiene muchos detalles. Y, pues. Más que nada, como que... Hacen que recuerdes todo, ósea. Este juego hace que recuerdes todo. De principio a fin. Y eso que aún no lo acabo. Apenas voy empezando, pero el hecho de estar jugando me recuerda cuando Goku estaba pequeño, cuando luchó con Piccolo Daimaku, cuando llega Vegeta a la Tierra, Raditz, cuando secuestra a Gohan. No, muchísimas cosas. Y pues estamos ahorita reconectando esto. Ahí está. Y veamos allí a Gohan correr. Aunque cambiaron mucho de inicio, porque en la serie así no es el inicio. Pero bueno, aún así me gusta. Me gusta cómo camina Goku. Perdón, es que ando probando botones a ver qué show. No me permite ahorita volar. Yo creo que por lo mismo. Por la misión en la que estoy. Gohan, tú eres un hombro normal. Agarramos esto. All right, esto debería ser suficiente. Oh, sí, tenemos muchas apelos ahora. Gracias por encontrar estos, Gohan. Ya está un poco cansado, Gohan. Tengo mucha nostalgia, chicos. Pero primero, tenemos que encontrar un lugar de pesca. Un ruso de vida. Mantén a Gohan cerca tuyo. No te vayas tan rápido. No te vayas. No te vayas. Tengo que seguir. Pero no te vayas. No te vayas, pero no te vayas. 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 Perdón, perdón. Ya vimos que sí llora. A su vez, caminemos, caminemos. Y pues ahorita mismo nos estamos dirigiendo al lugar de pesca. Ya está más cansado. Estoy muy cansado. No puedo caminar más. Vaya, te cansas bastante rápido, ¿no? Supongo que puedo cargarte, si quieres. ¡Hurra! ¿Arriba? Sí, es que en español hubiera dado un toque perfecto. O sea, 10 de 10 en español. Con el doblaje original, o sea, me encantaría. O sea, ¿qué quieres ser cuando te creces? Quiero ser un gran estudiante. ¿Qué? Oye, el efecto de agua, todo. O sea, detallazo, detallazo, detallazo. Perdón, chicos, pero es que ando emocionado. No puedo decir más cosas porque ando mega emocionado. No saben cuántas ganas ya tenía de jugar este juegazo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Sí, 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 sí. No tienen caña. Sí, no tienen caña. ¿Sí? ¿Mi... ¿Mi caja? Y eso me hace recordar cuando Goku era pequeño y pescaba con su cola. Y ahí comenta de que ella no tiene cola, pero que Bulma hizo una sintética. Y vamos a pescar, también podemos usar un cebo. Vean ahí está la cola sintética, eso es algo perturbador, pero interesante. Vengan, 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 pececitos, vengan, vengan. Uy, están pequeños. No, retiro lo dicho, pequeños no, gigantes. No manches. Qué pescadote. Yo igual me emocionaría al ver un pescadote de ese tamaño, me cae. Y sí, esa escena hace una gran referencia a Goku de pequeño. Cuando pescaba. Cocina un pez en una fogata. Oh, va pasando un dinosaurio, ahí se ve la sombra, ¿vieron? Yo pensé que me iba a seguir Gohan, pero no. Creo que tengo que ir yo solo a cocinar. Vamos a comer. Estoy checando, estoy checando. Oh, vaya. Estoy viendo aquí. Este. Oh, qué pescadote me cae. Yo pensé que iban a pasar la cena así como comiendo o algo, pero no. Ok, todo restaurado, ahí, cien por ciento. Mano, estoy agarrado. ¿Hay algo mejor que algún pez fresco en tu boca? Oh, creo que comí demasiado, pero. Bueno, si quieres ser tan grande como tu padre, vas a comer mucho de esto. Y una disculpa de antemano si les está aburriendo, pues, el juego, porque a muchos les aburre como que la cinemática, eh, tanto leer, vaya. Pero yo estoy pasando poquito a poquito para darles tiempo en que lo puedan leer, yo leerlo y, pues, así entender más, ¿no? Eh, adentrarnos más en la historia. Pues, básicamente, ahorita es como una introducción. Nos están enseñando lo que viene siendo cómo pescar. Cómo recoger las cosas y todo ese rollo. Ahora, ahorita nos están enseñando aquí los emblemas de alma. Dice, puedes activar efectos que te ayudarán a progresar en la aventura. Bueno, yo creo que eso lo iré entendiendo con el paso del tiempo. Pero yo ya quiero pelear. Aún así me está gustando todo. Ok. También es posible disminuir el rango de una comunidad al añadir o quitar emblemas. Ok. Algunos emblemas son adecuados para ciertas comunidades, pero no para otras. Ok. Ajá. Perfecto. ¿Por qué? Pero si le estoy dando, ¿no? A ver. No, ya. Sí, ya, ¿no? A ver. Gohan. Ok. Colocar a Gohan junto a Goku. Ahí está. Básicamente se apoyan. Bonificaciones de vínculo. Ah, ok. Ok, perfecto. Ok, ahora Gohan le va a dar un obsequio. ¿Esto sagrado de las artes marciales? ¿Esto sagrado de las artes marciales? Ok. Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos a dar el regalo. Ahí está. Ajá. Y ya Que ternurita Vamos a revisar un poquito más de la zona No, aún no puedo wedar Eso que quiero hacer, pero creo que no Sí, no puedo Así que, venga, vámonos A ver No, no puedo Pensé que sí, pero no, no puedo No me puedo dejar de esta zona, ¿saben? Vamos a volver a casa Ahí vemos que se está cargando Gohan Nube voladora Qué recuerdos Y si no me recuerdo La nube se la dio El maestro Roshi a Goku Como obsequio Y recuerdo que Roshi no se pudo subir a ella Porque necesitan ser de corazón puro Y Goku lo es Roshi no Y pues sí Pues sí, amigos Lo vuelvo a repetir O sea Esto es por introducción Así que Espero que ya comience la acción Aquí nos explican Los tipos de orbes Que hay Vean Qué bonito se ve Ok, ok Estoy viendo con qué botón bajar Quiero agarrar todos De una vez A ver, espérenme Ok, puedo bajar así Si paso Ay, yo pensé que se iban a agarrar todos No, nos agarran todos Pero Bueno, vamos a seguir con nuestra aventura Acá hay verdes Vamos a agarrar Qué bonito se ve A ver Ah, aquí sí Aquí sí se agarraron Es que creo que tengo que pasar por en medio ¿No, chicos? Agarrar la del centro Para que se agarren todas Qué recuerdos No sé ustedes, chicos Pero Yo creo que terminando de Jugar este A este episodio Voy a ponerme a ver La serie de De Dragon Ball Qué bonito Vean Hasta la textura De montañas y todo O sea Está Bien hecho O sea, de verdad Bien hecho Como les comenté También al principio No recuerdo si se los comenté Creo que sí Yo En Playstation Llegué a jugar El Budokai 3 Y Me gustó Me gustó O sea Ahí pudieron Hacer las transformaciones La fusión Todo ese rollo Pero pues A mi parecer Y a mi punto de vista Llegan a este Por mucho Por mucho O sea Porque No simplemente Son puros combates O sea Te cuentan Básicamente Poco a poco Toda la historia Tienes que ir A explorar Para hacerte Más fuerte Comer Descansar O sea Todo 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 Y vámonos Con Mick Ahí está Está enojado Esposa de Goku Mick También entrenamos Un poco ¿Entrenamos? ¿Qué hizo Gohan Para entrenar? Me pregunto ¿Qué hizo Gohan? Chicos Yo nada más Lo vi caminando Por ahí Oh Voy a llevar a Gohan A presentarlo Con Roshi Y con los demás Sí, sí, sí Qué recuerdos Qué recuerdos Sí, sí, sí Y si no me equivoco Es ahí Donde Llega Este Raditz A llevarse Porque llega Con ellos Y pues Aquí nos mandan Bueno Nos dan Otra Otra explicación Cocina Aumentos de Rebutos O efectos De apoyo Temporales Esto se conoce Como efectos De comida Ok Y cada plato Tiene su lista De ingredientes Pues sí Chicos Es básicamente Lo que les estoy diciendo Tenemos que ir A explorar A ver Voy a checar aquí Selecciona Pescado hervido Mmm Ok Platillos de carne Y esto es lo que Tenemos Para hacer Platillos de carne Platillos de marisco Y tenemos estos Ok Completado Preparaste Pescado hervido Pescado hervido Con especias Tiene mucho sabor Y es Gran éxito Entre Entre qué Se me fue Revisada casa Hablar con Gohan Ok Espérame Para poner a prueba A sus nuevos estudiantes El maestro Roshi Arroja En las profundidades Del bosque Una roca En la que Describió La palabra Tortuga Quien encuentre La roca Y se la traiga Dice que Podrá disfrutar De la cena Mientras que El otro Pasará hambre Goku se encuentra Con la roca Pero Krillin Lo engaña Y se la roba Entonces Con la roca En mano Vuelve Con el maestro Roshi Para disfrutar De la cena Pero una trampa Inesperada Lo espera Que genial Que te Que te hagan Recordar También Los momentos De cuando Goku era pequeño Y vean Hasta Goku se acuerda De eso Desbloquea Esta enciclopedia Z Que es ahí Donde yo creo Que va a estar Toda la historia De principio a fin Hasta donde sé Creo que hay un DLC De la batalla De los dioses Pero No sé Si haya DLC Creo que no De cuando Goku era pequeño Si no lo hay Espero que lo saquen ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? No estoy terminada Pero eso es el momento Así que espera Es que ya Revisé la casa Bueno a ver Vamos a hablar Con Gohan Perfecto Lo único Que teníamos que hacer Era ahora hablar Con Gohan Y ya Creo que ya Nos podemos ir Ya terminó Meek Aquí tienen sus almuerzos Comen cuando tengan hambre Gracias Meek Tu comida se mejor Hace Que la sangre fluya Y los músculos Se estimulan ¿Verdad Gohan? Sí Que bonito Que bonito Recibiste los siguientes Emblemas Ok Vaya Comunidad de cocina Ok No la puedo pasar Para acá Pensé que sí Es que vean La selecciono Pero no me deja Cambiarla hacia acá Excepto a Gohan Únicamente A Meek No Pero bueno Ese es un pequeño detalle Ya es hora de irnos La música Chicos La música Amo este juego Chicos Amo este juego Es un dragón Es un dragón Es un dragón Es un dragón Prendí de mi papá Después de morir Pero eso no es todo Dejaste de él Dejaste de él Dejaste de él También te llamaste Después de él ¿Verdad? Oh mi Gohan Se ve tan hermoso Y ahora si ya comienza Nuestra aventura Y vamos directo A ver al maestro Roshi Resumen de historia Goku el guerrero más fuerte del mundo Lleva una vida feliz y tranquila En su casa con su familia A la cual se le sumó un hijo Goku se dirige a Kame House Para presentarle a su hijo Al maestro Roshi Me encanta ese fondo chicos Me encanta Y aquí nos están explicando Que hay siete orbes misteriosas A la cual se le llaman Esferas del dragón Oh que recuerdos Y ahora ya no sé Si seguir jugando Ahora si A dirigirnos Una reunión muy esperada Venga vamos a recoger Todo esto Eso es Ah si chicos Tengo que pasar por el medio Para que se recojan todas Vámonos Por acá también Y en medio Ellos se recogen todas Ahí está Ya llegamos con el maestro Roshi Oh su casa Goku Booy McGrady Ahí está el maestro Roshi Y también Goku Yo Oh ¿Y quién es este pequeño chico? Conocen a mi hijo ¿Qué? ¿Cuándo se sorprenden que es su hijo? Sí Wow Mujo de conocerte Oh Uh N- Nice to meet you too His name is Gohan Gohan? Oh Como su abuelito Si Le queda bien No Si A fuerza A fuerza Si Le queda super bien Y Vamos A hablar ahorita Con Creedine A ver que nos dice Goku ¿Has estado entrenando Lle? Un Plática de entrenamiento Chicos No, no lo tanto que quiero Chichi Me da bastante nervioso Si me entreno ¿Sabes lo que estoy diciendo? Claro Sí No he entrenado Me mismo Con Piccolo Se cuidó Las cosas Están bastante quietas Hey Tú ¿De qué Estás hablando? No Uh Uh Nothing Really Hmm I could have sworn You two Were talking About how You've both Been slacking off On your training Guess There's no fooling You Is there Master Oshi It would seem You've both Forgotten That training Is a daily Activity Not something You do Only on Special occasions You should be Moving Learning Playing And resting Every day That's the way Of the turtle School I can't argue With you There Now To make sure You two Never forget Your daily Training I've got a little Challenge for you Come report Back to me Once you've Finished Your training Yes sir Master Oshi Yes sir Master Oshi Now Time to get back To my usual Enjoyment Eh Perfecto Perfecto Chicos Perfecto Y vean Aquí nos Aparecen Historias Secundarias Misiones Secundarias Si les digo Que son grandes Detalles Que fueron Agregando El juego Y espero Que hayan Incluido Todos sus Personajes Porque veo También Personajes Que han Saído Desde que Goku Era pequeño Y otros Que Pues Apenas Sayeron En Dragon Ball Z No sé Si será La misión De la tortuga No Yo creo Que después Así que Chicos Déjenme En los comentarios Si quieren Que grabe También Las misiones Secundarias O esas No las grabo O nada más Grabo La La historia Principal No sé Ustedes Díganme 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 Chicos Porque también Pienso Y digo Que haciendo Todas las Misiones Tanto Las misiones Principales Pues Vas aumentando Tanto De experiencia De poder De nivel De todo Entonces Díganme Si también Lo grabo O podemos Hacer lo siguiente Por ejemplo Cuando vaya Una misión Principal Y si en el camino Veo misiones Secundarias Hacer las secundarias Acabar las secundarias E irme con la misión Principal Acabo la misión Principal Y otra vez Nos regresamos Con misiones secundarias Y así sucesivamente O sea Acabaré el juego Por completo Que hasta donde Sé Creo que Si se pueden Regresar A hacer misiones Secundarias Si es que Ya acabaste Ese juego Pero No sé Ustedes Díganme Ahí se los Dejo En su Criterio Y eso Y pues Ahora vamos A luchar Contra Cridin La música Chicos La música Es que Ah Estoy fascinado Estoy fascinado Perdón Perdón Me atreve Estoy mega fascinado Vean Toma 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 Quieto Edúquese Edúquese Dios No Goku Venga Ay Eso Perfecto Eso Ay Eso Enfurecete Toma 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 No me gusta Que se canse Tan rápido Dios Que golpiza Me está dando Explosiones Contraataque Ok Ya de falta Poco Ya de falta Poco Eso Eso Ya me lo acabamos Con Cridin Lo siento Cridin Adiós Ráfaga Ráfaga De energía Consecutiva Ok Ya Adquirimos Ese Ok Perfecto So He's got your looks But does he have your power too I'm betting that he's pretty strong if I had to guess But I can't be sure since Chi Chi won't let me train him to find out one way or the other Epa no estaba tan equivocado vean Es ahí cuando llega a Raditz ¿Pero qué fue eso? Hmm No sé Va a ser su aparición Y está cargando esta cosa Y nos vuelve Nos vuelve a lanzar el resumen de historia Perfecto Venga, venga, venga Ok Y ahorita nos están lanzando Lo que pasó antes De que llegara Kung Fu Ahí vemos que es una vez estrella Ajá Al campesino lo mata Si no mal recuerdo No hay un meteoro Guau La música Adiós La música Just as I thought the creatures on this planet are still alive Kakarot's failed us Who or what are you? A power level of only five? What trash ¿Vean? Vean que les dije que lo iba a matar Si, 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 si Si me acuerdo de todo Y es ahí donde se va a dirigir Con Goku Si Ahí vemos a Picoro Lo que sí No recuerdo O sea, yo Recuerdo que sí Entre Goku y Picoro Matan a Raditz Y eso porque Goku se sacrifica Pero no recuerdo que Picoro lo encontrará antes Eso sí Como les comento Nos siguen dando instrucciones Por ejemplo Aquí nos están diciendo Buscar el ki Usa esta función Para buscar Objetos Animales Para cazar Dinosaurios Y todo desarrollo Objetos clave Comida Zonas de entrenamiento Y más cosas Busca aquí Encuentra enemigos A buscar el ki Ok El azul es más débil Que tú Amarillo es fuerte Como tú Y rojo Es más fuerte Que tú Perfecto Ráfagas de aquí Para disparar Una ráfaga Mantén oprimido El botón Ok Perfecto Rutas de Rutas aéreas Ok Les digo que Este juego Trae muchas cositas Muchos detalles Oh vean Así es como se ve A ver Vamos a caminar Por acá ¿Vamos a caminar? No No tengo nada Vamos a recoger esto A 300 metros Este 150 100 40 50 Ok Sí Me van a atacar A ver Vamos A que Eso Vamos a combate Mejor Y no esperar A que nos ataquen Hijo de eso Pinfly Toma 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 Eso Me gusta Me gusta El aura Que Quieres prender Ahí está Ya me la La mato Perfecto Rango Rango S Vamos a ir bajando Acá Hay minerales A ver Muera Ay Espérenme Espérenme Ah Esa sí Ahí está Ya tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y creo que ya son todos No hay más Otro combate Venga Venga Si se puede Si se puede Si se puede Ahí está Llamar 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 Muere Remate Rango S Hay una zona De pesca Voy a poner pausa Y ahorita que me encuentre A Raditz Continuamos Ya la encontramos Y bueno chicos Ya después de este combate Hasta aquí va a terminar El gameplay de hoy Recuerden suscribirse Si es que son nuevos Y todavía no lo han hecho Recuerden también Activar la campanita De notificaciones Para que cuando yo suba Un nuevo video Youtube les avise Y veamos A ver que tal nos va En la batalla Con Raditz Que es hermano De Goku Vamos a ver Que tal nos va Lo que si chicos No recuerdo Es que Si Piccolo Se enfrentó Con él Antes De Goku O se enfrentaron Ya cuando estaban Todos No recuerdo bien 322 Aquí viene Aquí viene el primer combate A ver que tal nos va Chicos Let's see if you can make this fun For me Just go Eso está de momento Bien eh No me puedo fijar Dios Cuidado 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 Perfecto Otro Otro Eso 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 Toma Ay No Cuidado Dios Defensa Ahí está Ahí está Atacamos Atacamos Defensa Eso Eso Dios Eso Dios Es que las animaciones Chicos Las animaciones Es que las animaciones Fuerzas Ah Fuerzas Rango S Experiencia obtenida 105 Y aquí está La cinemática Eso es todo ¿Eh? Eso es todo ¿Eh? ¿Qué? Una técnica de verdad Tiene que ser Kakaroto Y pues Hasta aquí Terminamos con el gameplay De hoy Recuerden suscribirse Y nosotros Nos vemos En un Siguiente video Bye bye Chicos